Buenos días, vamos a salir a... Tú me sacan los molinos. Me ando. Pero yo me ando, ¿no? ¿A dónde? Por ahí. Ah, ¿no? Ah, llame bien, llame bien. ¿No he vivido por aquí? Por aquí hay un sitio guapísimo, guapísimo. Claro. Claro. Ya estoy, yo estoy... lavando. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a empezar la subida. A ver si vamos a subirla. La primera vez la subimos andando. La segunda la subí con Juan. Y esta es la tercera que no hemos... Ya, ya está puesta. Vamos para arriba. A ver. La enorme. La primera curva de la derecha. La primera curva de la derecha. No. No. Desde ahí la verdad. Lo bueno que más llegaba a ser Janito. Esto es lo que ponemos que espera. Sí. Y se lea a los hilos. Ope, pero me da ese palo con los dos. Reus. Y aquí está el tramo bueno. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.